al despertar Hola, bienvenidos, bienvenidas a la presente entrevista de hoy. Esta mañana contamos con el doctor Miguel Ángel Moreira García, el director técnico médico del Hospital Carlos Andara de Marín del Seguro Social. Doctor Moreira, buenos días, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Para comenzar, ¿cómo ve cómo está la situación del coronavirus toda vez que usted es un especialista en servicios infectológicos, según entendidos, y omonológicos? Entonces, cabe justamente la pregunta para saber de primera mano cómo está esta situación en el país. Gracias, muy buenos días a todos los que nos están viendo. El tema del coronavirus es un tema que, como sabemos, estamos todos pendientes los que hacemos gestión en salud para abordarlo de la mejor manera. Abordar un tema de esto quiere decir, primero saber cuáles son los retos que tiene el Sistema Nacional de Salud para controlar esta epidemia. Sabemos que desde el 16 de enero, que se dio el brote, o sea, la alerta epidemiológica de la OMS, se han puesto en marcha todo un sinnúmero de estrategias, de planes, de políticas de salud. ¿Cuáles son esas políticas más importantes? Son dos. La vigilancia epidemiológica y la prevención y el control de este brote. Entonces, en ese sentido, estamos insistiendo mucho con el sistema del IES, con el Ministerio de Salud Pública, de que lo más importante en este momento, en el que no hay una vacuna para el virus, no hay un tratamiento específico para el virus, sabemos que es muy nuevo, tenemos que controlar la propagación de esta enfermedad. Doctor, ¿y el Ecuador está preparado institucionalmente, infraestructura y humanamente? Yo creo que sí, yo creo que sí estamos preparados, básicamente una, porque la OMS está, con todos los lineamientos, día a día nos está reforzando esos conocimientos que están pasando en el mundo. Es decir, nosotros no somos el primer país que tiene el problema, ya lo tuvieron antes que nosotros una decena de países. Entonces, hemos aprendido de esa vigilancia epidemiológica que se hizo en esos países y entonces, cuando nos llegó a nosotros, ya teníamos claro cómo enfrentarlo. Tenemos lineamientos dados del Ministerio de Salud Pública, tenemos el apoyo constante de la Organización Panamericana de Salud a través de su representante, la doctora Waxon, aquí en Quito. Y el IES, como tal, también tiene su propio plan de contingencia, el HECAM tiene su plan de contingencia para el nivel que nos corresponde en este manejo de los pacientes. Pero es que eso es lo importante. No es el HECAM el que va a resolver el problema del COVID-19, sino esta política de salud implementada en todos los niveles de atención. ¿Qué quiere decir eso? Es integral, ¿no? Es integral. Es decir, que no tenemos que esperar que nos lleguen casos graves, sino que tenemos que evitar la propagación de este virus. Y eso se lo hace controlando estos brotes. Hemos hablado mucho, los epidemiólogos, los médicos que conocen de esta enfermedad, los que se dedican a la infectología, la neumología, que abordan estos temas, los médicos salubristas, nos recomiendan siempre algo muy interesante, el autoislamiento en el caso de que alguien tenga síntomas respiratorios. Si son leves, puede quedarse en casa, colocarse una mascarilla quirúrgica, no necesariamente la N95, y evitar el contacto con otras personas. Entonces, si enfocamos dos cosas, diagnosticar posibles casos, los casos sospechosos, eso lo tenemos bien claro con los lineamientos, sabemos cuáles son los que cumplen estos casos, y en el caso de que sea una enfermedad leve, ir a casa y autoaislarse con las medidas de control. Hacemos una investigación epidemiológica de los contactos de este posible caso, y a todos estos posibles contactos bien estrechos, también hacemos medidas de cuarentena, es decir, evitamos que ellos también propaguen la enfermedad. El control y la vigilancia por parte del Estado, por parte de una política pública, y la conciencia del ciudadano, de la población, para evitar la contaminación y la propagación. Estos son los elementos fundamentales. Fundamental lo que acaba de decir, porque el Estado da políticas, pero se operativizan en cada subsistema de salud. Esto es MSP, IES, ISFA, ISPOL, los centros privados, pero también la población. La población tiene que empoderarse también de esto, tiene que saber cuáles son esas medidas que se deben de tomar. Es así, por ejemplo, que nosotros estamos siempre diciendo las medidas de prevención y de control, como el lavado de manos constante, el uso de gel, el uso de mascarillas, en el caso de que un paciente tenga síntomas, pero va más allá de esto. Acuérdense ustedes que esta enfermedad se parece al SARS del 2003, incluso esta enfermedad se llama SARS-CoV-2, y esta enfermedad anterior tenía menos poder de contagio. Es más, en el mundo hubo solo 8.000 casos, ahorita ya llevamos 113.700 casos en el mundo. Entonces, es lo que tenemos que controlar, esa propagación que está habiendo con esta nueva enfermedad. Y esto lo tenemos que hacer siempre y cuando todas esas políticas de Estado se operativicen bien en los sistemas de salud, en cada ciudadano. Primero, la información adecuada. Hay mucha gente que da información errónea de esto que nos está pasando, y es, creo que, el pilar fundamental. Una buena información, una buena capacitación, y tomar todas estas medidas que a cada momento estamos nosotros generando a nivel de nuestros hospitales, nuestro sistema de salud. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Moreira García, director técnico médico del Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social. Bueno, con esta introducción del coronavirus, hablemos un poquito de su hospital. De acuerdo. ¿Y cuál es la función, cuál es la tarea que tiene usted como director técnico médico del HECAM? Bueno, la dirección técnica media del HECAM tiene a su cargo toda la gestión en salud que requiere esta gran institución como el Carlos Andrade Marín. Por eso estamos nosotros liderando una institución con 50 años de vida. Este año es el cincuentenario del HECAM. Entonces, es una institución que a lo largo de su vida ha ido ganando ciertos espacios a nivel médico. Hoy por hoy, se ha convertido en el hospital líder del Ecuador en muchas carteras de servicios. A pesar de dificultades en la gestión que tenemos actualmente, hemos logrado consolidarnos todavía como hospital el primer hospital líder en trasplante, hospital líder en enfermedades catastróficas como las oncológicas, con la mejor y más ampliada cobertura de diagnósticos y tratamiento. Somos el hospital líder y referencia en cirugías de altísima complejidad como cirugías cardíacas, neuroquirúrgicas, robóticas. Entonces, estamos también fomentando en el hospital una cultura docente e investigativa porque esto es lo que exige una institución como esta a nivel mundial. Es decir, tenemos que cuidarla, mantenerla y siempre estar a la vanguardia de la salud. No solo ahora del país, sino a nivel regional, mundial. Es así que nos hemos preocupado con el gerente general, el doctor Juan Páez, en ir fomentando otras cosas que no han ido bien en el hospital. Primero, tener claro un modelo de gestión. Eso es fundamental cuando usted lidera una institución. Usted tiene primero que saber en qué parte está de la gestión. ¿Está en la privada o en la pública? Porque es diferente el interés que se tenga al liderar una institución privada que pública. Una institución pública, como es un hospital del IES, lo que tiene como principal interés es el buen uso del recurso. Y este modelo de gestión implementado bajo la gerencia y, en mi caso, como director técnico, es un modelo de gestión de la eficiencia. Un modelo que habla de eficiencia en el uso de recursos públicos del Estado, de los afiliados. Y un modelo de gestión de la eficiencia en la calidad de los servicios que prestamos. Doctor Moreira, escuchándola usted y, obviamente, compartiendo con el H-CAN, el hospital referente, ícono del Seguro Social en Ecuador, podríamos decir que la salud de nuestro hospital, del Carlos de Andrade Marín, digo nuestro hospital porque es de afiliados, de pensionistas, ¿verdad? ¿Está pasando por un buen momento? El hospital pasa por un buen momento en el sentido de que hemos implementado un modelo de gestión en salud pensando en los afiliados, cuidando lo que usted dice, es nuestro el hospital, es de los afiliados, sí, es de los afiliados. Los que gestionamos el hospital, incluso las autoridades centrales del IES, somos empleados de los afiliados. Ustedes son los dueños. La gente que nos ve, las personas que utilizan el hospital, son los dueños del hospital. Por tanto, yo pienso que pasamos un buen momento en ese sentido, en el que le podemos decir claramente al afiliado cómo hacemos las cosas. Hace muy poco tuvimos una rendición de cuentas, hace unos pocos días, y yo decía en mi intervención a los afiliados, a los que nos debemos, no solo venimos a decirles cuánto hemos hecho, cuántas cirugías, cuántas consultas externas, los números. No es lo más importante decir, opero 25.000 o 23.000 cirugías al año, sino los resultados de esa cirugía. Ese es el modelo de gestión en salud. Preocuparse de que esa atención que están recibiendo los afiliados sea de calidad, sea basada en la mejor evidencia científica mundial y que tengamos los mejores resultados. En trasplantes, demostrar que no hacemos trasplantes por hacer, que no estamos enfocados en llegar a cantidades enormes, sino que los pacientes que van a trasplantes tienen buenos resultados y están bien indicados esos trasplantes. Más que cantidad, calidad. Seguridad en los resultados. Seguridad, pero iba a otra cosa. Que decía en la rendición de cuentas hace pocos días que nosotros demostramos cómo llegamos a esos resultados. Y ahí me meto un poco al tema administrativo. No es mi campo, yo soy director médico, pero también sí es bueno aclarar de que también hay que informar a la gente cómo usamos sus recursos. No solo saber que compramos medicamentos y tenemos las bodegas llenas de medicamentos, sino cómo se generó esa compra de medicamentos. Es entonces una gestión basada en eso, basada en el cumplimiento estricto de leyes, normas que nos rigen en contratación pública y en atención médica. Doctor Moreira, usted decía que en el plano de gestión están muy bien, pero ¿hay problemas? ¿Cuáles son los problemas? Hay problemas. Así como le transparenta a usted los éxitos, los resultados, los logros, también tenemos que ser autocríticos y sinceros y transparentes en lo que está pasando. Así es. Entonces, uno de los problemas que tenemos es en el tema de abastecimiento. Y aquí es importante informar a los afiliados, a los que nos ven, usuarios del sistema del IES, de que el abastecimiento de un hospital no depende solo de la gestión que se está haciendo en el hospital, sino que dependen de cuatro determinantes en ese modelo de abastecimiento. Primero, evidentemente, sí estamos nosotros. Segundo, el IES con sus políticas, con la generación de recursos a tiempo, con la generación de autorizaciones, de techos presupuestarios. Tercero, los proveedores, que son los que en algunos de los casos dominan el mercado. Tenemos muchos proveedores que son únicos en el país y que ponen precios que no podemos controlar y que en algunos de los casos no están abastecidos en su totalidad y por tanto no nos pueden atender. Y el cuarto determinante del abastecimiento de un hospital es quien pone las políticas, el ente regulador y controlador, que es el CERCOP. Por tanto, la buena sintonía entre estos cuatro determinantes es el que hará que tengamos un abastecimiento correcto. Y evidentemente hemos tenido problemas con los cuatro por el sentido de que hay políticas mal generadas. Hemos incluso denunciado ante entidades de control de convenios en los cuales no se favorece a las instituciones de salud, sino al proveedor. Tenemos proveedores incumplidos en una gran mayoría. Doctor Morán, en todo caso tampoco el Seguro Social y lo ha checan tampoco son angelitos y no están exentos de problemas de corrupción. ¿Cómo está eso? En el tema de corrupción también ha sido uno de los pilares de la gestión de esta administración y para estar a favor de luchar contra la corrupción lo primero que hay que hacer es eliminar cualquier proceso que no haya ido bien. Es una gestión que ha saneado los procesos irregulares. El estar en contra de la corrupción es denunciar procesos que se han hecho mal y eso está claramente denunciado a los procesos, no a personas. Doctor, pero el proceso lo hacen personas, obviamente, ¿no? Pero se denuncian los procesos para que los encargados de los que tienen la competencia, en este caso la Fiscalía o la Contraloría, actúen y busquen lo que esté mal. Nosotros denunciamos procesos. Doctor, para concluir, si yo voy al Hospital Carlos de Andrade Marín parece que hay una manifestación. Hay cantidad de gente. Así es. Hay una conglomeración enorme. Hay gritos, hay reclamos, hay un montón de cosas. ¿Eso se puede superar? Por supuesto. ¿Se puede ordenar? ¿Se puede organizar? Es más, se han presentado ya varios proyectos desde hace más de año y medio en reorganizar al hospital. El hospital tiene 50 años y el hospital ya es un hospital que no está adaptado al crecimiento de la población y de su demanda. Ya no responde al momento. Ya no responde al momento. El hospital se hizo hace 50 años para una población que era 10 veces menos a la que actualmente atendemos. Y es más, ahora somos referente nacional. Pero nosotros hemos propuesto a las autoridades del IES, a la Dirección de Salud, organizar el hospital de tal forma que la circulación de pacientes, de personas sea adecuada. Hemos propuesto la salida de la consulta externa a un edificio anexo que es del IES y que al parecer están los pasos bien avanzados en esto. Si hemos propuesto también y no fluyó, no fue aceptado, autorizado por la Dirección de Salud del IES, la salida del área materno infantil. Es decir, nosotros en el hospital tenemos otro hospital dentro que es el área materna y el área pediátrica. Recuerden ustedes que solo el área pediátrica, las atenciones a menores de 18 años ya representan en el hospital el 20% del total. Por tanto, eso genera también que esta demanda no esté bien atendida por los espacios. Entonces, de generarse esta salida de la consulta externa, podríamos lograr en el hospital reorganizar más camas hospitalarias para pacientes pediátricos, para pacientes oncológicos y para pacientes de traumatología. Entonces, con eso yo creo que vamos a mejorar bastante esta atención dentro de un hospital que tiene 50 años y que evidentemente no tiene las condiciones adecuadas para atender. Sin embargo, a la espera de esos proyectos grandes, hemos reorganizado el hospital. Como usted dice, el hospital, cuando usted entra, hay más gente que en cualquier centro comercial de Quito y es justamente porque circulaban más de 15.000 personas por el hospital. Hemos reorganizado la atención, hemos hecho filtros, hemos hecho que el paciente no acuda innecesariamente al hospital si no tiene una cita previa a un laboratorio, a imagen o a consulta externa y con esto también hemos logrado bajar la cantidad de circulación de pacientes. Doctor, muchas gracias por su presencia. En todo caso, estaremos atentos a ver cómo va la marcha del hospital Carlos Andrade Marín en su primer medio siglo de existencia, que no está exento de quejas y obviamente de reconocimientos de su labor, de su papel. Esta ha sido la comparecencia del doctor Miguel Ángel Moreira García, director técnico médico del hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social. Doctor, mucho gusto, muy amable. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima. Al despertar